Estamos en Talk Tu Opinión Cuenta y es el momento de hablar con más amigos y en esta oportunidad emprendedores y empresarios. Y tengo a mi lado a Ricardo Suárez. Mi Richie, un abrazo. Encantado de tenerte por acá. Igualmente, gracias Otico. Bueno, Ricardo, un hombre con el que podríamos hablar de mucho emprendimiento y que nos conocemos hace montones de años. Pero hoy vamos a hablar de algo muy interesante que tiene que ver con un producto colombiano que está cambiando y está moviendo toda España, por lo que me he enterado. Primero que todo, Ricardo, ¿dónde nace esa idea de emprender en ti? De emprender ya desde que emigramos hasta acá, hace 24 años, cuando empiezas a hacer mundo en otra ciudad. Siempre, ¿no? La idea es trabajar, pero ir progresando. Ya poco a poco uno va viendo las ideas, un progreso, va buscando las formas de ser uno mismo el jefe y organizar así a la familia. Bueno, ¿y en qué momento aparece, voy a buscar un producto para mover en España, en Europa? Pues mira, a través del primer emprendimiento grande que hemos hecho con la panadería, el socio mío en estos momentos y la gran cabeza del proyecto, José Orlando Solarte, me propone un proyecto muy viable, conocido en Colombia. Y entonces desde ahí arrancamos, hacemos un estudio y ya empezamos con este proyecto. Para hablar de un emprendimiento y dices que buscas un producto muy grande en Colombia, ¿fueron directamente a ese producto o buscaron, investigaron varias alternativas? Se habían hecho varios trabajos en diferentes productos, pero pues eso es muy llamativo. ¿Por qué? Porque la panela es uno de los productos más consumibles en Colombia, desde raíces. Entonces pues ahí nació la idea. ¿Y aparece Panela Colombia? Se hicieron muchos estudios en otras ciudades, con otras marcas, mirando todo primero, y luego ya llegamos con Panela Colombia, que es de marca de Bogotá, que es de las mejores que hay en estos momentos. Y bueno, llega aquí al mercado, obviamente estás aquí en casa, en Barcelona. ¿Empiezas por casa o empiezas en otra localidad? No, empezamos en casa, en Barcelona, como sede, y desde aquí ya estamos expandiéndonos por toda España, y la idea es contener toda Europa. ¿En España en qué parte se está Panela Colombia? Ahora ya estamos en Valencia, en Zaragoza, en Pamplona, en Bilbao, en Almería, en parte de Alicante, y ya estamos trabajando también en Madrid. Estamos un poco a poco. Y ahora, bueno, primero España y luego empezar a buscar mercados. Sí, eso ya lo estamos haciendo también. Ok. El grupo, el equipo que se encarga de eso ya está trabajando en eso también. Muy bien, ahora, enfocado en principio a los colombianos, pero la Panela es un producto, yo diría que de Venezuela, Ecuador, por ahí tenemos muchas cosas en común. Sí, enfocado no estamos solo en el mercado latino, y no. Bueno, ¿por qué? Porque queremos hacer de la Panela que se conozca a nivel mundial como el café, como las flores, lo que exportamos nosotros, ¿no? La idea de Panela Colombia, nos enfocamos en hacer marca, marca Colombia, hacer país, desde que él corta la caña hasta que venda el producto, sea una cadena constructiva y que sea un beneficio para todos por igual. ¿Cómo viene el producto? Porque me hablan a mí de paneles, yo me imagino la panela redonda o la panela cuadrada. No, en esta presentación que estamos trabajando acá, es panela instantánea, pulverizada y natural. Viene con varios sabores, limón deshidratado, jengibre, limón para el tiempo frío. ¡Wow! O sea, se puede tomar en varias épocas del año, tanto frío como caliente. O sea, que me la puedo tomar fría también. También. No es que tenga que hacerla caliente y esperar que se enfríe. No, no, no. ¿Como refresco? Como lo quieras, como... Es típico en Colombia que te crían, tienes un poquito de carraspera o de todo. Tómate una panelita con limón. Ok. Pues esta te lo... Ya viene todo integrado. Sí, ya viene todo integrado y fácil. ¡Qué bueno! ¿Y cómo se consigue? ¿En sobres pequeños o se vende por paquete? Sí, sí, la presentación que tenemos ahora es tipo infusión. Sobres de 15, 18 gramos para un vaso de 250, 300 mililitros. Muy bueno. Muy bien. En España ya lo conseguimos. ¿Y algún punto de distribución particular? Sí, sí. En Barcelona tenemos como distribuidor autorizado para la panadería colombiana La Tata. Ok. Y ya se encuentra en varios comercios y panaderías de Barcelona, en tiendas. Para todos los que están viendo en territorio español y bueno, para que lo vayan preguntando en toda Europa, ¿qué tienen que decir? Oye, ¿panela Colombia? ¿Así? Sí, panela Colombia, la pueden buscar en redes, en Instagram y verás todas las presentaciones que hay, lo que va saliendo y para que disfruten de ese sabor. ¿Cuánto llevas con este proyecto, Rilka? El proyecto empezó hace dos años. Ok. ¿Y concretamente tú? Yo empecé hace un año y medio, más o menos. Y ahorita es donde llevamos ya, con tanto trámite que hay que hacer, ya llevamos impulsándolo tres meses, cuatro meses. El tema del emprendimiento siempre hay detrás de, porque no es solo lo voy a hacer, voy a traer, voy a conseguir, sino todo lo que tiene que ver con documentación. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Muy pesado? Sí. ¿O suavecito? No, 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 es bastante, bastante. ¿Complicado? Para importar desde Suramérica, me imagino que de Latinoamérica, mucha documentación, los trámites son de mucho tiempo. No es que presentamos un trámite y mañana ya lo tienes, no. Ok. Dentro de 15 días, 20 días, un mes, luego te sale otro trámite y te va alargando, así por mucho tiempo. Bueno, pues por ahora todos los interesados en Panela Colombia a través de las redes o si no concretamente en la panadería colombiana La Tata. Correcto. Pues mi Ricardo, mi Richard, un abrazo. Gracias por estar aquí. Encantado a ti. Y te felicito por ese emprendimiento. Muchas gracias. Seguimos en Talk, tu opinión cuenta en Zoom Barcelona Televisión. Yo me voy a tomar ahora con Richie, un aguapanelita con jengibre. Ay, Dios mío, bendito beprimo, no lo puedo creer. Que es el lukumí que a Europa llega a Panela Colombia, pura energía. Una panela espectacular, con sus sabores tradicionales. Panela con limón y jengibre. Oh, para estos fríos que están haciendo con jengibre. Usted llega, hierve el agua y lo echa ahí. Le hace así y lo echa ahí. Ay, espectacular. Panela Colombia. ¿Dónde la encuentro, lukumí? Aquí, aquí, en estos números que aparecen aquí en pantalla. Hay algo muy importante que usted tiene que hacer antes de abrir la panela Colombia. Usted primero le hace así. Y la abre. Porque si usted primero la abre y después le hace así, se le riega. Panela Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!